El gobernador del estado, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, y la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable inauguraron el evento del LASE Laboral Más Japón en Guanajuato. Desde la velaria de la Feria de León, el evento reunió más de 170 empresas, de ellas 92 de origen mexicano y el resto japonés. Les digo una cosa, ya cada vez vienen las empresas a Guanajuato. Antes, fíjense, hace 30 años ponidos por empresas en Guanajuato, nadie conocía a Guanajuato, luego decían Guanacay, ¿cómo se pronuncia Guanacay? Y los alemanes, los griles, todo el mundo no sabía qué era Guanajuato ni dónde estaba. Hoy ya Guanajuato tiene un nombre, en Japón tiene un nombre, en Europa tiene un nombre, Estados Unidos sabe que es Guanajuato, sabe que es el Bajío. Pero hace 30 años también querías llegar a la empresa que fuera, porque no había empleo, no había empleo, entonces era regalarles todo a las empresas, terminabas regalándoles terreno, terminabas regalándoles hasta la construcción, todo cuando tenía que ser a las empresas. Ramón tuvo en esas épocas, no sé qué más regaló Ramón, espero que no haya sido mucho, mucho más, pero se trajo muchas empresas y luego, ya después, hace 10 años, ya no tienes que regalar tanto, ya no más que el terreno, ya, hoy, ya la verdad, ya tenemos que estarles regalándoles a las empresas, vienen solas, ¿por qué? Porque hay un prestigio, hay una logística, hay mano de obra calificada, pero ahora nosotros nos ponemos testimonios, sí apoyamos a las empresas, pero nosotros queremos que vengan. ¿Cuáles empresas queremos? La que les paguen mejores a los chavos, la que les tengan mejores condiciones laborales, la que tengan mejor sueldo para ellos, la que los hagan crecer, las que le apoyen a la manufactura, al conocimiento, no solo a la manufactura. Esas son las empresas que nos estamos perdiendo. Es bienvenida a cualquier empresa, que si ya tenemos la falta, es bienvenida, pero los apoyos del gobierno van para las empresas que se la jueguen con los chavos, los que les paguen bien, los que les den crecimiento, los que los traten bien. Esa es la diferencia de hace 20, 30 años. Por eso, ustedes están en el mejor momento. Con este programa se apoya a las empresas en su proceso de reclutamiento de personal. Se brinda un acercamiento directo del buscador de empleo con la empresa y se reduce el tiempo en el proceso de reclutamiento y selección. Japón es el primer socio comercial de Guanajuato, donde se tiene registro de 133 empresas de dicho país, asentadas en la entidad, y se han comprometido casi 7 mil millones de dólares en inversiones para generar casi 46 mil empleos. Así lo dio a conocer Diego Sinué. La demanda laboral se divide en tres perfiles principales, operativos, administrativos y de servicios y ventas. Los puestos operativos son para solicitantes de empleo de ambos sexos. La edad va entre los 18 a 45 años con escolaridad básica. Percepción salarial aproximada de 6 mil 500 a 9 mil pesos mensuales con o sin experiencia. Para los administrativos, la edad va desde los 20 hasta los 47 años con perfil estudiante, técnico superior universitario y licenciados o ingenieros egresados, con percepciones salariales entre los 10 mil a 23 mil pesos mensuales, con competencias en informática, inglés, habilidades relacionadas con la inteligencia emocional, el pensamiento crítico, el liderazgo, la resiliencia o la gestión del cambio, además de la atención a clientes. Y el personal de servicio y ventas con edad de 18 a 50 años con perfil de secundaria hasta licenciatura, con una percepción salarial entre los 8 a 25 mil pesos mensuales, competencias de facilidad de palabra, atención al cliente, informática, manejo de estrés y liderazgo. Informó Jazmín Castro para Noti 13 Bajío.